Amanecer, hombre, a mi costado no es igual estar contigo No es que sema ni habla, pero le falta hablar, es castillo, flaco como el, yo Si eres tesoro que yo y el, él es beso, fragilidad, beso Nada que ser con mi perverso, favorito, distinto Amaneándome la espalda, sin tus manos que me truncan, no voy a mirar Sin tus recuerdes llenando mi garganta, sin tus dientes que torturan Y en tus manos yo no entiendo nada Hacer amor, no, 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 no No es la misma cosa, no hay estrella de color rosa No te miran los poros del cuerpo Ambrosia, salpicada, de te quiero Hacer amor, no, 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 no No, no, no Pero como no hacer nada, matar fuego en la mirada, hasta dar el alma en casa de todo. Y sentir que puedes alcanzar el cielo, quise olvidarte de ti, hombre. Quise vengar todas sus infidelidades, y me salió tan mal, que hasta me cuesta respirar su mismo aire. Los pechones de tu pelo negro crepo, tus caderas abiladas y escurridas. Esa barba que rasgaba como lija, y tus sonrisas retorcidas, son un viejo ya en mi vida. No, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa. No, 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 no. Un fuerte aplauso para Corina.